El tradicional encuentro de catequistas tuvo lugar el pasado 30 de marzo en el Palacio Arzobispal de Alcalá de Henares. El encuentro dio inicio con el rezo de la oración de laudes, dirigida por el obispo Monseñor Juan Antonio Reixpla, que, tras la lectura breve, ofreció una pequeña meditación a los asistentes. Seguidamente, miembros de la delegación de catequesis presentaron el orden del día e introdujeron algunas propuestas de cara al próximo curso. La formación, dividida en dos momentos, estuvo a cargo de don Juan José Baena, presbítero diocesano. Llevaba por título Educación en la fe y Eucaristía. En el primer momento, más teórico, se trató el tema El cuerpo y la liturgia, siguiendo un texto del cardenal Josef Ratzinger, titulado El Espíritu de la liturgia. Tras un breve ágape fraterno, se retomó la formación, esta vez más práctica, que giraba en torno a los gestos y las posturas en la celebración de la Santa Misa. Para concluir la jornada, todos los asistentes participaron en la Santa Misa, que tuvo lugar en la capilla de la Inmaculada, en el mismo palacio arzobispal, y que fue presidida por el obispo complutense Monseñor Reich Pla. Acepta nuestro sacrificio, es decir, acepta nuestro corazón contrito y humillado. Todo, queridas catequistas, queridos catequistas, todo, hermanos atroces, se decide en el corazón. Todo. De tal manera que San Marcos, en el capítulo 7, dice que del corazón es donde salen los malos pensamientos, de donde sale todo lo bueno. Dios lo que busca es a ti. Te busca y busca tu corazón. Y la promesa que trae Isaías, o que trae el Salmo 50, es que el Señor es capaz de recrear ese corazón. Él nos ha dado palabras que son consistentes. Primero las grabó sobre piedras y ahora las grabó por el Espíritu Santo en el corazón, que es la ley nueva. Pero lo que quiere es darnos vida. Y para eso necesita que nosotros no rasguemos, como se nos decía el miércoles de ceniza, nuestras vestiduras, sino que rasguemos nuestro corazón, que dejemos entrar ahí esta palabra que anuncia que el Señor viene cargado de misericordia y de perdón.